Buen día amigos televidentes, bienvenidos a nuestro programa Dulce Hogar. Soy Cristina Andradez de Gil en representación de la Academia Cristi Repostera. Para hoy tendremos especialmente para ustedes una bella decoración con el uso del fondant y la utilización del papel de arroz. A continuación la lista de materiales e ingredientes a utilizar en este hermoso proyecto. Para la decoración de nuestro pastel necesitamos fondant, pasta de goma, almidón de maíz, pegante repostero, manteca vegetal, CMC, papel de arroz con la figura, polvos perlados, pinceles, cortadores y un pastel. Bueno amigas, acá ya vamos a comenzar con nuestra hermosa decoración. Por acá tenemos fondant y pasta de goma. Vamos a extender un poquito de masa. Vamos a amasar un poquito. Para comenzar a hacer nuestro proyecto. Aquí estamos ligando un poquito de fondant con pasta de goma para utilizar lo primero que vamos a hacer, que es el uso del papel de arroz. Vamos a amasar un poquito. Aquí voy a agarrar un poquitito más de masa. Es bueno que utilicen un poquito de manteca para que no se nos pegue la masa en la mesa. Acá ya hemos aflojado un poquito, ¿verdad? Vamos entonces a extender con la ayuda de nuestro rodillo. Acá lo primero, como les dije, que vamos a hacer es lo que es la parte de nuestra figura. Por acá tenemos una figura de princesa con el papel de arroz. Este papel es comestible y lo pueden adquirir en cualquier sitio de ventas de utensilios de repostería. Ok. Entonces acá vamos a tomar un... acá está el papel de arroz. Un momentito aquí y el pincel. Acá tengo un pincelito con agua y lo que hacemos es que mojamos nuestro papel y lo pegamos en nuestra masa. pasamos el dedito, ¿verdad? Y ahora con un cortador, con la ayuda de un... de un exacto, vamos a cortar la figura a ras con el papel. Bien. 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 Esto va pegadito a la masa. También ustedes lo pueden utilizar directo al pastel, a la torta sin ningún tipo de problema. Vamos a afinar acá los bordes y acá con la ayuda de un palillo o exacto. Voy a colocarle acá un poquito de agua. Picamos. Vamos a insertar nuestro palillo a la masa dando vueltas como se ve acá, tratando de que no pase por la parte de atrás. Va a quedar en el medio de la masa. ¿Ok? Por aquí ya la tenemos lista. Vamos a colocarla acá mientras tanto y ahorita vamos a hacer el mismo procedimiento de la masa. para hacer los cortes de nuestros adornos. Acá yo tengo unos cortadores a presión. Son copos de nieve, los llaman así y con eso nos vamos a ayudar en nuestro proyecto, en la decoración de nuestro proyecto. quería también decirles amigas que constantemente el programa se ve por YouTube en Hogar TV Channel. Constantemente también estoy dando los cursos acá en la ciudad de Bogotá. Para contactarme pueden hacerlo por Instagram en Cristi Raya Piso Repostera y también por mi fanpage Gelatinas Cristi o si desean también pueden comunicarse vía WhatsApp o llamando a mis números telefónicos 319 648 8272 Allí con gusto pues le daremos la información de los cursos que damos y las promociones del momento. Constantemente damos buenas promociones para para ustedes. acá tengo esto es almidón de maíz voy a colocarla acá un poquito de almidón acá lo que hago es que coloco un poquito de almidón en el cortador para que no se me pegue a la masa con esto estoy ayudando a que a que la figura del cortador pues quede lo mejor posible aquí voy a hacer lo mismo voy a estirar verdad lo más fino que pueda para que no se me pegue el cortador a la masa acá el uso de cortadores nos ayuda mucho en las decoraciones de nuestras tortas con eso podemos pues hacer bellezas fíjense yo acá ya voy a sacar varios varios copitos de diferentes tamaños para empezar a decorar nuestro proyecto ok estos estos cortadores pues como ven son muy cómodos para manipularlos y más pues si combinamos lo que es el fondant con con la pasta de goma nos ayuda también a trabajar mejor este muchos de ustedes se preguntarán pero ajá si no tengo pasta de goma como hago para para ligarla con el fondant no hay ningún problema si ustedes no tienen pasta de goma entonces pueden usar CMC ok que es carboximetil celulosa acá pues se me pegó un poquito lo que es la parte del cortador con la masita pero no pasa nada ok vuelvo otra vez a intentar voy a amasar acá un poquito a extender un poquito más y esperemos que esta vez pues no se nos pegue ok pero si se nos pega pues no importa no ha pasado absolutamente nada con mucha paciencia vamos despegando ven como ven acá ella cede con el uso del almidón ella cede fácilmente fácilmente cede la pieza que estamos sacando para el uso del papel de arroz nos ayuda mucho porque no solamente lo podemos utilizar para adornar las tortas de los cumpleaños de los más pequeñines de la casa ok según la figura que le coloquemos pues podemos hacerlo para aniversario para cumpleaños de 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 un de un caballero ok podemos utilizar también para eventos como 15 años bautizo todo todo es tener pues los cortadores adecuados ok y también pues muchos dicen pues los cortadores cuestan un poquito para conseguirlos con lo que ustedes algunas veces ustedes tienen en casa una copita la tapita de una botella entonces eso nos sirve de cortadores también allí lo que lo que lo que tenemos que es poner pues nuestra imaginación a a trabajar ok bueno por acá ya tengo varios varios ya figuritas y bueno vamos a empezar a a decorar nuestro pastel bueno acá ya tenemos nuestro pastel ya como ustedes ven aquí está ya forrado verdad con fondant y ahora pues vamos a hacer ya la parte de la decoración voy a colocar un momentito acá el pastel porque voy a tomar por acá lo que lo que cortamos con el papel la masa con el papel de arroz bueno mire acá para realzar la decoración de nuestro pastel en especial esta decoración que estamos haciendo en el día de hoy tengo unos polvos estos son polvos perlados que ayudan a embellecer nuestro proyecto acá los hay en blanco los hay de todos los colores me gusta mucho utilizar el blanco eso quedan ya ustedes van a ver si se aprecia en pantalla es como da como una tonalidad escarchada y pues la torta o el pastel pues en realza más por muy sencillo que sea entonces bueno acá voy a colocar por acá lo que ya hemos cortado ¿verdad? y aquí voy a colocar un momentito estas piecitas como les había dicho esto fue lo que hicimos anteriormente ¿qué vamos a hacer? con la ayuda de un pincel de cerdas suaves vamos a descargar tome un poquito de acá y vamos a colocar encima de nuestro de nuestra figura para que se vea a lo mejor ustedes no lo pueden apreciar pero ella queda como tonitos le da así como tonos escarchados ¿no? que quedan muy lindos entonces bueno miren aquí tenemos ya mi torta mi pastel voy a tomar acá el el frente el frente muy bien vamos a ponerlo así para que ustedes lo aprecien mejor muy bien es muy sencillo ¿verdad? yo acá con la ayuda de de un palito de altura coloco en mi torta y hago un poquito de presión hundo ¿verdad? vuelvo a sacarlo y ahora ahí sí voy colocando ya mi decoración por acá tenemos ya esta parte lista y voy a empezar ahora con los que ya cortamos aquí voy a hacer lo mismo le coloco un poquito de polvo perlado a todos mis proyectos todo lo que cortamos anteriormente vamos colocando para realzar nuestro trabajo nuestros proyectos para que se vean mejor se vean de lo más lindo acá pues les vuelvo a recordar que si quieren volver a ver el programa pues conéctate a YouTube Hogar TV Channel y allí vas a encontrar este programa y otros programas muy lindos que hacemos con mucho cariño especialmente para ustedes constantemente como les dije anteriormente estoy dando los cursos acá en la ciudad de Bogotá en mi taller para contactarme puedes contactarme a los teléfonos que se ven en pantalla o a mi Instagram Cristi Raya Piso Repostera o a mi página de Fanpage Gelatinas Cristi aparte de los cursos que doy de repostería básica también doy cursos de gelatinas gelatinas florales gelatinas artísticas decoración de galletas para esos eventos tan lindos como matrimonio 15 años para un cumpleaños la llegada de un bebé también tenemos decoración de cocktail y bueno muchos muchos cursos todo referente a repostería así que contáctanos llámanos y verás todo lo lindo que tenemos pues especialmente pues para ti bueno aquí fíjate que voy a comenzar a pegar voy a comenzar a pegar mis copitos vamos a ver esta decoración es muy sencilla es sencilla pero a la vez es muy linda es realmente linda como ven es muy pero muy fácil de hacer acá le podemos colocar para realzar nuestro proyecto le podemos colocar donde va la figura más copitos para que nuestro trabajo se vea lindo vamos a ponerle uno de este lado vamos a ver aquí si pega claro que si pega y por acá le vamos a colocar otros este es un arte muy lindo el cual cuando ustedes comiencen a hacer estos bellos proyectos pues se van a dar cuenta de lo hermoso que es ok si quieren también ver la receta para ver para hacer el fondant o la pasta de goma puedes buscarnos por las recetas por youtube en hogar tv channel o también puedes contactarme los teléfonos que aparecen en pantalla y con gusto pues yo te asesoraré acá tenemos nuestro proyecto ya casi casi listo puedo ponerle acá un adornito por acá le ponemos otro y aquí otro adornito bueno amigas acá ya tenemos nuestro proyecto ya listo vieron que lindo es y muy fácil de hacer así que si quieres contactarme para los cursos puedes hacerlo por los teléfonos que aparecen en pantalla por instagram me puedes ubicar en cristi rayapiso repostera por facebook en mi fanpage gelatinas cristi y no te olvides de ver nuestro programa en el canal de youtube hogar tv cham hasta pronto nos vemos no te olvides si es